Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Javier y soy el creador de Delca Videography. Como habrán podido notar, he estado haciendo algunos ajustes y mejoras al estudio, sobre todo en la parte de tecnología. Ya vieron el portátil y ahora te voy a presentar el nuevo integrante de la familia de este canal y se trata nada más y nada menos que del nuevo monitor. Es un monitor Asus de 32 pulgadas de la serie ProArt. Tiene muchas características de diseño, es 4K, tiene un muy buen manejo de los colores y bueno, realmente está muy interesante y lo quiero compartir con ustedes. Al igual que hice con mi nueva laptop Asus ROG Zephyrus, que si no han visto el video lo tendrán por aquí y lo pueden consultar para que puedas ver cómo he ido configurando y mejorando todo el setup de mi estudio. Muy bien, ya que cambiamos de perspectiva, entonces vamos a hacer el unboxing. Perfecto. Vamos a ver qué contiene esta cajita. Ok, entonces aquí tenemos el certificado de la calibración del color. Acá tenemos los DisplayPort, que son para literalmente conectar varios monitores o conectar el laptop al monitor. Por este lado tenemos el cable de alimentación, el cable de poder. También tenemos un cable HDMI. Luego tenemos, este es el manual para poderlo ensamblar. Tenemos acceso a otro cable que no lo había visto inicialmente, que es un cable USB-C. USB-C. Este es el que voy a utilizar para poder alimentar el portátil, porque este monitor tiene un puerto que es de carga, también de datos y demás. O sea, que este es el cable que voy a utilizar. Tenemos esto, que esta es la base, que es plateada. Por acá. Esta es una base, está hecha de plástico. Tenemos la base, es bastante pesada. Esto es metal. Y acá, esta parte sí es una parte plástica que tiene las almohaditas. Y aquí podemos ver que tiene el sello de Energy Star y que está certificado por otra cosa que no sé qué es. Y aquí dice puntualmente ProArt, que es la versión de los monitores de diseño de ASUS. Y esta es básicamente la parte que va conectada al cuello y luego a la parte trasera del monitor. Y por último, tenemos la joya de la corona. Vamos a levantarlo de estos dos lados. Y tenemos los puertos siguientes. Vea mejor. Acá tenemos un acceso rápido, un puerto USB-C y un puerto USB-A. Luego acá tenemos más puertos diferentes. Entre ellos tienen un puerto USB-C también para carga de 96W y datos y demás. Muchos HDMI, DisplayPorts. Y bueno, realmente tiene un buen hub de conexiones. Y bien, ya le he dado la vuelta, le quité el plástico. Lo primero es que tiene un borde muy fino. Me encanta esto. Tiene una profundidad, es decir, el ancho, el espesor acá. Es bastante discreto. Es mucho más pequeño que las versiones anteriores o para un monitor típico de 32 pulgadas. Recordemos que este es un monitor 4K HDR. Tiene 400 nits de brillo máximo. Tiene todas las certificados de color. Y por eso es que lo escogí, para poder traerles los mejores contenidos en color. Y pues aquí está. Para mí es un tamaño perfecto. Y luego en la parte inferior, donde tenemos el botón de encendido. Y luego distintas alternativas. Y un joystick justamente acá, que nos permite maniobrar mucho mejor por el sistema operativo que nos ofrece esta pantalla. De momento me está encantando lo que estoy viendo. Y a continuación vamos a armarlo para que lo podamos ver ya en su forma final. Bien, aquí acabo de ensamblar el cuello. Vale, siguiente paso. Ahora ya acabo de poner la base. Ya está el cuello. Y lo que tenemos que hacer es darle la vuelta para tener ya el monitor ensamblado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!